Quiere decir eso que estamos en la última vuelta, por supuesto, y lo vamos acompañando al ganador y también al piloto que va en el tercer lugar y se va coronando campeón. Hasta donde quieras, Mariano Riviere, Tedeschi es tuyo, Abdala es tuyo también. Ya se mete en el sinuoso, atrás ha quedado la curva número uno, la dos Tedeschi, haciéndolo que tenía que cumplir, ganar y esperar que se vaya cayendo en el clasificador. Entonces Abdala se mantiene tercero, Manuel Abdala, el mismo Fiesta Kinetic, que ganó dos campeonatos con Bucci, con Fosco y ahora por el cuarto título, el que va consiguiendo Manuel Abdala en el tercer lugar de la carrera, Andy. Tantas veces se le negó la victoria a Lucas Tedeschi durante el año, finalmente va a recibir el premio en esta última carrera y va a perder el campeonato por solamente cuatro puntos. Para Manuel Abdala ha hecho todo bien, lo que tenía que hacer para ser campeón. Un trabajo bárbaro que premia el gran año que ha tenido el de Comodoro Rivadavia. Emanuel Abdala va rumbo al título. La recta larga es la que protagoniza en este momento el tránsito de los pilotos, ya va doblando a la izquierda Lucas Tedeschi. Cada vez más cerca van a llegar prácticamente juntos en el banderazo de cuadros con los que van al podio Pablo Ortega y quien se estará coronando campeón, Emanuel Abdala. Ya vienen por contra, recta o opuesta, ya van doblando otra vez a la derecha y en poquitos segundos los tenemos cerquita a nuestra vista a los pilotos que van terminando con el presente campeonato. Tedeschi a la victoria. Abdala, rumbo a la corona de la clase 2 del turismo nacional. Cada uno de los boxes con el sufrimiento hasta que nos baje la bandera de cuadros. Ahí va Tedeschi para ganar por primera vez en el año, como el año pasado venció aquí el piloto de Las Rosas con el equipo de Sergio Yacón, en meritorio el campeonato. Tedeschi a la victoria ganó Emanuel Abdala, campeón de la clase 2 del TN. ¡Campeón! Emanuel Abdala es el nuevo campeón de la clase 2 del turismo nacional. El mismo piloto que apareciera hace poco más de un lustro corriendo en aquellos momentos con un Chevrolet Corsa y que ya con cuatro carreras en un solo año era muy destacado en su accionar. Y campeón en la revista semanal lo elegía como la revelación de aquella temporada. Y nos dio la razón con el paso de los años. Fue teniendo continuidad, fue realizando campeonatos completos y hace ya medio minuto Emanuel Abdala celebra a Comodoro Rivadavia. Es el nuevo campeón de la clase 2, el Ford Fiesta Kinetic, los hinchas del óvalo. De festejo también, como el Ale Bucci Racing, como lo comentaba Mariano. Alejandro Bucci como piloto una vez y dos veces Nicolás Posco con su escuadra de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe. Ya han sido campeones y ahora otra vez retienen la corona porque Posco es el campeón saliente de la división menor. Emanuel Abdala, que en poquitos minutos se estará abrazando cuando vaya superando de a poco la lógica emoción con su hermano Cristian que le dio una gran mano los otros días ganando en la Pampa con su papá Sandro, que comentamos Mariano, de qué prescindió este fin de semana el papá. Se definió un campeonato a nivel sonal. El que era líder, tenía la posibilidad de consagrarse, desistió de ello para viajar, para venir a correr aquí al Bichicún y para acompañar a su hijo que finalmente es el campeón de la clase 2. El mismo papá, Sandro Abdala, que recibió una sorpresa a mediados de año cuando no tenía auto para correr y lo llevaron hasta el Roberto Bauras de la Plata sin decirle nada. Emanuel, el nuevo campeón, y Cristian. Y cuando se quiso acordar, estaban corriendo la lona de un auto y le dijeron, corres con este este fin de semana. Los hijos le hicieron el regalo a su papá en esa ocasión en el Autódromo Platense. Por eso, el papá Sandro prescindió del torneo en el campeonato local en Comodoro Rivadavia y se vino para ser partícipe del campeonato de Emanuel Abdala con un futuro todavía mucho más largo de lo que ha dejado atrás corriendo en el TN. Emanuel Abdala, saludado por cada uno de los rivales en la Vuelta de Olor. Achica el número, tenía el 2, estará luciendo el 1.